Ven, es tiempo de adorarle Ven, es tiempo de dar tu corazón Ven, tal como estás y adora Ven, tal como estás ante tu Dios Ven, un día todos confesarán que eres Dios Y todos se arrodillarán El más grande tesoro les faltará A los que te eligen hoy Ven, es tiempo de adorarle Ven, es tiempo de darte un corazón Ven, tal como estás y adora Ven, tal como estás ante tu Dios Ven, un día todos confesarán que eres Dios Y todos se arrodillarán El más grande tesoro les faltará A los que te eligen hoy A los que te eligen hoy Un día todos confesarán que eres Dios Y todos se arrodillarán Ven, el más grande tesoro les faltará A los que te eligen hoy Ven, es tiempo de adorarle Ven, es tiempo de dar tu corazón Ven, es tiempo de dar tu corazón Ven, tal como estás y adora Ven, tal como estás ante tu Dios Ven, ven, tal como estás ante tu corazón Ven, tal como estás ante tu corazón Ven, tal como estás ante tu corazón